chicos volvemos de nuevo a menos guardos espero que os guste el vídeo de hoy es una batalla multijugador de 5 contra 5 y puramente española nos hemos hecho un equipito ahí español para jugar contra otros y la batalla como dije en la anterior no tiene desperdicio merece la pena y bastante verla no olvidéis suscribiros al canal y como no apoyar el vídeo con vuestro like si os ha gustado ya sabéis que los comentarios siempre son bienvenidos chicos dentro vídeo como decíais venga atacamos por aquí pues he tirado por vuestro lado si ves haciendo eso pero cuando no todo el rato lanzando los tanques vale voy contra Arti hoy a ver yo voy a esperar a ver el producto de ataque en ellos para sobrevivir a la batalla ha aparecido en el lado izquierdo vale yo voy por el centro voy con un pelotón de élite y voy a esperar para sacarme un me voy a sacar un SDK y esos cuatro puntitos ¿hay alguien una café de pausa? voy a mandar como... ah vale a todos los cuatro puntitos ¿qué es lo que estoy viendo? topar que estoy viendo ni me he cambiado ni me he dicho avenida que fue llegar a jugar no 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 ese es el del río donde la mitad del río lo controla nosotros y el otro de ellos es que se ha sido viendo muy bien tomar olo a la derecha o a la izquierda yo diré que tomarlo a la izquierda Es una apuntada, tienes que salir aquí a descubierto. El cañón. ¿Por qué vas al revés? ¡Eh, te viene otro atrás! No puedo, no puedo. Es que mucho, vienen dos tanques. A ver cómo hacemos, chicos. ¿Con el antiaéreo, con el bofos puedo con eso? No, no. Tiene un avión. Chicos, con la artillería sí te lo puedes cargar. Sí, pero es una artillería... Igual, tú dale. Mejor eso que nada. Mira, yo me he sacado del cañón. Voy a ver qué tal funciona esto. Vale, dale de arriba. No, dale, dale, dale. Nos sale misión por la derecha, eh. Y no pasa nada, nos centraos en el centro. Sí, este me lo cargo, me lo cargo. Otro avión viene. Un... un... Cuidado con el antiaéreo, botheris. Ya, ya, ya... lo he visto y ya, ya... Yo voy a infantería detrás, yo iba con dos compadres en Faust pero que va a ti, no hay muchísima infantería ahí. Yo le he lanzado uno ahora. Yo no le penetro con esto, no le penetro, yo con el gañón tampoco, no me ha reventado con la piedra. ¿Dónde está su ardi? Es que no veo su ardi. Mira aquí me viene este, es de guardia, es de guardia, es de guardia. Dime. Mira un tanque tuyo, al centro, nos están barriendo los tanques, amigos. Yo estoy intentando llevarlo con los ganaderos, a ver si puedo... Mierda. Es que no puedo, tío, tiene mucha infantería ahí. Es mentira que ese tanque se haya metido en esa metido, eh. Yo voy a volver a mi zona. Vamos a atacar al centro con todo. Tenemos que romper ese estrecho, ¿vale? Venga. Venga, aquí está la ardi, voy a darle. Oh. Venga, yo voy a dejar estos dos aquí en apoyo. Yo estoy llevando un semi-ruga con infantería, ¿vale? Cuidado que aquí están roponiendo trincheras y toda la movida. Venga. Venga, enviar cosillas al centro. A ver si ese avión hace algo. En el otro que viene, en el otro que viene. Toma. Ha, 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 ha. Infiltrado, eh. Sí, señor. Sí, sí. Les voy a cortar el pasaje, ¿vale? Papi chulo, se llama el enemigo. No, no sé. Vale, vale. Vale. Tenemos aquí... Tenemos ahí un SDK, ¿vale? Le estoy cargando todos sus ingenieros. ¡Viva! 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 ¡Viva con el antiaéreo, vamos! ¡Viva con aquí! Mira, mira esto, mira esto! ¡Hi, ah! ¡Dámoslo! Bueno, 16. Aquí me viene... Un SDK... Yo ya he lanzado un ataque aéreo Buena, buena Ah, buena, buena Espérate que digo No sé si hay suerte Bueno Medio, medio Vale, ya está Hay que rematarlo Voy a hacer un avance en el centro ahora Mira, aquí hubo otros en mi lugar Bueno, aquí me viene Peña Buah, está bien remitado Muy buena, Guardian Estos, es que tenía la tracción dañada No podía hacer nada Pero con estos que vengo por aquí A ver si puedo recuperar un poco Bien ¿Qué tenéis lo de los cohetes? Es vital, tío Me acaba de joder Casi toda la trinchera Tíger, 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 tíger Tíger Bien, vamos a ver Tengo puntos No A ver si pide al Tigre Y le hago un ataque en condiciones ¡El grano de atrás de aquí! A ver, yo estoy esperando a ver si se... Venga, voy a hacer contrarrestillería. Viene avión por la izquierda. Vale. Vamos a hacer una energía. Mierda. Mierda. No vea, tío. Me ha reventado a la infantería. Toda, tío. ¿Qué es esto para mí? Venga, buena hora. ¿Qué te trae de onda? ¿Qué dígame? Eso es, super rico De acuerdo Vale, ya Joder, creo que no me van a avisar Vale, vale ¿Alguien tiene médico? Nadie, nadie Yo tengo médico Si me envías alguno por este A ver si me puedes revivir alguno de estos No me jodas Soy artillero y no te lo das a seguir Pues no me deja ahora He quitado dos míos y ya después No me dejaba más Me deja quitar los míos, los tuyos, ¿no? Solo me deja quitar los míos Y los médicos Los están machacando también Venga, 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 dale, 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 que es el mío, mío Mételo Qué buena guardia Voy a retomar este estrechito Estamos ganando, chicos, estamos moviendo Por la izquierda va a complicar la cosa, creo Sí, sobre todo porque En un avión de estos me ha jodido toda la infantería En dos grupos enteros Pero puede retomar Sí, están en la trinchera que yo mismo he construido Los capullos A ver si... Ahí estás, pon esta infantería en la trinchera que tiene delante Sí Uy, esa la has hecho tú, ¿no? Claro, te he tomado el centro y... Estoy ahí cazando, jugando Voy a poner otra guardia Perfecto Venga, a ver si puedo avanzar un poco A ver lo que me encuentro por ahí Una de las trincheras... Tienen gente Bien, bien, bien Atrás Voy a soltar un bombazo aquí Y te voy a soltar un ataque aquí Voy a hacerlo con mis A ver, le doy con lavar, tío ¿Vamos? Venga, vamos allá Justo se acaba de mover en serio ¡Chiles! Ayuda, eh Ponte, ponte, ponte Ponte en un barril, que es muy mal, eh ¡Mierda! Tiene más gente detrás ¡Vámonos! ¡Ah! Tiene más un danito ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Qué buena! Me cae sin gente Vamos a cambiar esa infantería por ahí Venaderos Tileros veteranos ¡Oh! ¡Sagarti! ¡Adiós! 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 ¡Buenísima! ¡Buenísima! Están poniendo súper difícil conseguir la trinchera delante Comandante Comandante Y a ver si puedo por el flanco mejor Hay que... No, eh Nos dan una visión de la izquierda del todo A ver si nos dan... La hacemos o ganamos puntito Un día soldadito A ver qué juego ¡Ah, genial! ¡Una una visión! ¡Esto he perdido! ¡Buenos! 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 ¡Adiós! ¡Buenos! 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 ¡O sea, jugué para el café! ¡Por nosotros vamos a la visión! Eh, vamos bien ahora, eh. Cuidado porque en la trinchera tienen que tener gente. ¿Cuál? ¿La que han marcado? Ahí lanza hay un ataque. No, 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 no. Solo destruido, no hace falta. Y ya falta otro avión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, avanzata, avanzata, avanzata. Ya, 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 ya. Bueno, yo acabo de sacar el Nebel Welfare, así que a ver qué tal. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, no lo digo ahora. Yo no sé si podré desde aquí? Yo le acabo de... No sé, voy a intentar con el Neverwapen a ver si llega Venga, yo me encargo Voy a llevar un cañón de vitale Yo creo que sí, ¿eh? Toma, toma, toma Si ha llegado, si ha llegado Lo que pasa es que ya me lo tienes localizado Vale, voy a llevar un tiro a la derecha Lo que tengo que hacer es cambiarlo de sitio ¿Está muerto ya ese? De puta madre Voy a llevarme a otro sitio ¿Por qué no lo coges ahora, tío? Mira, toma, por culo Si está de lado Oh, lo que he descubierto aquí arriba Tiene unas posiciones muy apañadillas ahí arriba Bien, a ver cómo va el Neverwapen de recarga Sí, creo que sí Avanza para aquí el bicho este Se ha detado un montón, en final de vez El de fondo este está arriba, ¿eh? Toma Qué buena Y es que jugar con infantería es muy molón, ¿eh? Sí, sobre todo con los lagos Voy a ver si te puedo meter un pepinazo Vamos a ver El papi chulo este Venga, 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 papi chulo Corre, 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 corre Toma Papi chulo Bien, vamos a ver si podemos meter un poquito más ¿Qué me puedo sacar? Pero tendría nadie por aquí Estaba claro Bien, se ha vengado de lo de antes Pero a mí todavía me queda una carga del Neverwapen Que todavía me queda para terminar de cargar Eh, que se apuntan el Tegar No, la acaban de robar No, la acaban de robar No, no, no 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 Pues porque no teníamos infantería Así que la infantería es la clave En esta El enemigo no tiene infantería No estamos representando Bueno, con el barzo ¿Qué me gusta? Mi M2 No sé si con el avión Yo lo voy a intentar Oh, por la izquierda nos tienen mucho Y te has retomado, eh Habría que hacer un avance por aquí Escucha, todo a vos No puedo explicar por qué tiene mucho antiaéreo No, me la ha matido el avión Tiene ahí antiaéreo No, 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 antiaéreo Hay que... Hay que... Hay que dar aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Ataca aquí No, no, no Voy a sacar Voy a sacar Me ataque aquí Mierda, me he equivocado, tío Me parece que le da donde no era No, creo que sí va bien Mirad esta zona Vuelta a ser El ataque aéreo A ver, a ver, a ver. Uy. Mira, vamos a ir al medio ya. Ah. Ya habile puesto. Bueno, el level warfare lo tengo listo. He roto el level, creo. Vamos a por ella Panzer. No, dale, tío. Qué putada, no le ha dado. Mira, mira, por tu lado. No le ha dado gente aquí, tío. No le ha dado gente. 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 Mira aquí guardia, aquí es lo que viene. Fíjate ahí, vamos allá. Viene un monton de peña. Es nada que no me lo programan, es que no puedes volver a reentrar en la primera partida, que es un puntaf tío. La pena es mal, ¿eh? ¡Poder! Bueno, bueno, no sé que tiene el antiguero, pero es muy buena. Callejas, el PAN-88S vale, miradme los. Qué flipé. Ayúdate a tomar toda esta posición, ¿vale? ¿Orión? Sí. Estoy rompiendo esto. Me parece un puntazo tío, que os aviones. Otro avión derribado, vámonos. ¿Quieres de antiaéreos o no lo sabéis, chicos? Son además de los... ... 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 súper mirados. Uy, ahí. Viene Peña. No veas todo lo que le ha caído encima. En el otro lado, no sé si me agradezco... ... para que lo decíais. Sí, vamos, el mejor. Yo te tengo en cuidado de... ... de los... ... de los... ... de los... ... de los... Uy, vamos a ver. Otro. Esto sigue la partida, eh. Ya, hay que avanzar corriendo. Vamos a ir corriendo. Oye, ya hay que aprovechar. Los que somos listos. Como estará eso? A ver, hay que avanzar corriendo. Deine, deine a venir. Toma. Se ha deshombrado eso se pide. No te lo ha cergado. Si es que están tirando... Corta este estrecho. Son míos, son míos. Fíjate, macho. Me acaba de joder toda la infantería. Corta esto, Jennings. Corta este estrecho, que si no, pierdes toda. Sí, también te han matado todo, sí. Me han matado casi todo, eh. Me han tirado cuatro aviones de parqueadillistas. Vamos a retirar aquí a la peña. Con los médicos. Hay que recuperar esto, ¿vale? Que queda solo una artilla. Hacen mucha contra ellos también. Es que todavía me queda peña. Mira, hay un artillerio ahí. Dale con la artillería. Venga, voy, voy. Tira por este. Por el SDKS. Vamos. Ah, la he quitado. Voy a reservar otro avión. Voy a reservar otro avión. Ya estamos llegando lejos. Por el línea mejor. Vamos. ¿Qué tienen por aquí? Mira un pack tienen. Me acabo de remorando a la izquierda ya. Ya anda saco, eh. ¿Que has tenido en el centro? Sí, sí, ya va ahí. ¿Verdad? Vamos. 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 Voy lento. Vale. No lo intento. Tengo un antitancio. Ahí puedo tirar yo algo. Voy a poner esta infantería, la de papi chulo, a ver si puede ser. Toma, mal por saco, doy infantería. Mira, aquí tiene infantería esta gente. ¿Qué pasa? Adiós, adiós, esta casa mata. Esta casa mata. A ver si puedo. Otro, otro lanza ya más de eso. No, no me gustan. Eso, tomamos eso y tenemos otro estrechito. Llevamos a ganar, ¿no? 2.300. Sí, 2.300, 2.500. Sí, sí. Ah, muy bien, pero si policiales estamos abajo del otro. Ya está ahí, ya está ahí. No, no, es que, es que, es que tiene, es que vamos a disparar hacia abajo. ¡Fuea! Estoy intentándolo, estoy intentando. De nada, chicos. De nada. Bueno. De nada. De nada. De nada, chicos. De nada. Voy a poner el Jaffanther este, a ver si le doy un volante por ahí atrás por atrás. Se han ido todos los Jaffanthermas. Gran partida, ¿eh? Ya ves, por fin una buena. ¿Motos dañados? ¿Tú lo que aguanta eso? Oye, era un equipo, eran cuatro. Sí, sí. Teníamos infantería ni ellos no. Básicamente. Porque había una artillería que hacía bastante. Ya tocó aviones, el de los tanques, pero de infantería no... No ha jugado con Altequer. Un tiro de cable aquí. Ah, no me quedan aviones, ¿no? No. Venga, no, diez puntos, ya está. Cuatro segundos. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Muy bien, chicos! Muy buena. Muy buena. Vale. Al final, por la zona que has estado tú, que te han logrado avanzar, has remontado hasta llegar a ser su spam. Para el caillista, sí. Para... A ver si no se del bloqueo ni está. A ver si no se del bloqueo ni está. Que acaba de jugar con el ajuste de la unidad anterior. ¡Bien, regimiento retransportado, bien! Bueno. Veinticinco de suministros. Otros veinticinco. Otros veinticinco. Ah, es que hay como misiones. Otros veinte. Y el quinto batallón de ingenieros. Y el cuarto batallón motorizado de fusileros. Yo voy a cenar, señores. Muy buenas. Buenas, buenas.